Vamos a empezar, pues. Hola a todos y todas. Qué bueno que están aquí en la charla. Quiero que se sienta como muy casual, más como una conversación. Muy importante que piensen en preguntas que me quieran hacer. Les voy a platicar algunas loqueras ahorita y sería muy bueno que después podamos cerrar con unas buenas preguntas. Mucho de la charla que van a escuchar hoy son conversaciones que yo he tenido con gente cercana en el último año. No quise llegar a dar la misma charla del año pasado de Cultura Hacker, entonces por eso esta es Cultura Hacker 2.0. Y bueno, va a haber ahí algunas ideas interesantes que discutir. Y ahí está mi Twitter y el Twitter de DBF por si quieren seguirnos en redes sociales. Primero les platico hoy un poquito de mí. No estoy tan viejo como parece, aunque con gorra me veo más juvenil, pero mucho pelo ya migró al sur. Ahí es una foto desactualizada. Pero sí, me gustan las barbas y los bigotes y esas cosas. Soy de Hermosillo, de Sonora, por eso hablo un poquito golpeado, pero no es que esté enojado ni nada. Así hablamos ahí arriba. ¿Hay alguien de Sonora aquí, de casualidad? Muy bien. Digo, siempre platico un poco de las cosas que a mí me gusta hacer y la principal es que me gusta mucho correr. Me gusta tanto que en diciembre organicé una corrida de 90 kilómetros en el desierto de Sonora. Es esta foto. Ahí en la costa del estado, en el Golfo de Cortés. Nos aventamos, como les digo, 90 kilómetros por el medio del desierto. Fueron 8 horas 18 minutos corriendo. Entonces, pueden ver que a veces me tomo muy en serio mis hobbies. Y de entrada ya estamos con este proyecto. Estamos organizando otra corrida. Está como lagueado ahí el desierto. Estamos organizando otra corrida de 120 kilómetros en la Sierra Norte de Oaxaca. Hay de hecho una campaña enfondeadora que, si les interesa, pueden entrar a verla y ver el video. Y compartirla con gente que también esté un poquito loca de la corrida. Un poco de mí otra vez. Yo viví aquí cuatro años en Guadalajara. Le tengo mucho cariño a esta ciudad. Y cuando tenía 23 años, ya estaba como un poco a punto de casarme. Tenía una novia muy formal. Pero, pues me di cuenta que no quería seguir tanto ese camino tradicional y quería como más aventuras. Está un poco censurada ahí esa persona porque es de aquí de Guadalajara y no vaya a ser que la conozcan. Pero, bueno, decidí cambiar un poco el camino. Me fui a... Tuve la oportunidad de irme a San Francisco, a California. Y ahí conocí a unos coreanos. Este fue mi equipo. Un startup con el que trabajé durante dos años. Un startup de tecnología que lo empezaron unos chavos de Corea. Muy interesante porque eran personas... La edad promedio de la empresa eran 25 años. Personas así un poco de la edad. Habían levantado un millón de dólares de capital de riesgo. Y echaban a andar una empresa que estaba haciendo cosas interesantes en la parte de redes sociales. Entonces, eran literal 15 coreanos, un chino y yo. Mexicano, pelirrojo ahí. Pero, pues fue una gran experiencia. Y aprendí muchas cosas que me llevaron como a lo que ando haciendo ahorita. Como les digo, fue muy divertido estar en Corea. Ah, perdón. De regresarle. También después de estar en San Francisco, me acabé yendo con el equipo a Seúl, a Corea del Sur. Y por eso, pues, la foto ahí que anduve por allá comiendo mucho arroz y escuchando mucho K-pop. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Ok. Va. En esta experiencia, me tocó mucho acercarme a la parte técnica de las cosas. Me tocó mucho trabajar con equipos de desarrollo. Me tocó aprender el valor que hay en poder crear software. Porque yo no estudié eso. Ahorita voy a llegar a esa parte. Pero me tocó ver el valor de esas cosas. Cuando viví en Silicon Valley, me di cuenta que los reyes y las reinas de Silicon Valley, pues, son las personas que saben crear tecnología y que saben resolver problemas con esos productos tecnológicos, ¿no? Y, bueno, un poco más de mí también para que entiendan un poco el contexto de por qué estoy hoy aquí hablándoles de estas cosas. He trabajado todo el tiempo en startups de tecnología y organizando hackatones como Angel Hack y Startup Boss. Que Startup Boss es un hackatón arriba de un autobús. Desde la Ciudad de México hasta ciudades como Austin, Texas. Experiencia también muy loca para que participen cuando tengan oportunidad. Y mi proyecto actual, empecé una empresa que se llama DBF, que es una escuela de programadores, una escuela de hackers. Tenemos un stand por allá para que luego vayan a visitarlo. Estamos dando clases y sesiones técnicas cada hora. Y es una escuela donde la gente aprende a crear productos de software. Ahorita voy a entrar más en detalle. Ahorita nomás los dejo un poco haciendo la emoción. Y, bueno, la charla de hoy, un poco los puntos que quiero tocar. De hecho, esta charla va dirigida para desarrolladores y no desarrolladores por igual. O sea, para gente que escribe código, gente que crea tecnología, pero también para personas que están más en el lado de negocios, en el lado no tan técnico de las cosas. Va para ambos perfiles, para que no sientan como, ah, ¿y a mí qué es esto? Ahorita van a ver que hay algo para ambos perfiles. Y prueba de ello, como les decía, es que yo no soy programador. Estudié una carrera que se llama LCD, no es la droga, LCD del ácido. Es más bien una carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas del TEC. Nada que ver con programación, pero yo me metí en estos rollos porque me interesó. Y es un poco el punto de la charla de hoy, ¿no? Y, bueno, siempre hablo de cultura hacker y lo primero que aclaro es que no es esto. Si alguien aquí venía como para aprender a robarse el password de Facebook para hackear a la novia o al novio que terminaron ahí un poquito mal, no va por ahí esta charla, no se trata de eso. Es otro tipo de cultura hacker que es más como una manera de pensar y una manera de vivir. Un poquito para que vean que no estoy repitiendo la charla del año pasado. Principalmente nosotros, como vemos, el tema de cultura hacker es resolver problemas. Usar tecnología para resolver problemas. ¿Alguien sabe quiénes son estos chavalones? Nadie sabe. Son los fundadores de una empresa que se llama Airbnb. De hecho, a ver. ¿Conocen esta empresa? Esta empresa es un servicio que pueden accesar desde web o desde su teléfono móvil con el que pueden rentar básicamente una casa o un cuarto de una casa en vez de un hotel cuando van a una ciudad nueva y se quieren hospedar en un lugar que es un poco más cálido que el típico cuarto de hotel, ¿no? Pero el caso es que, pero le voy a regresar. Ellos empezaron esta empresa. De hecho, dos de ellos son diseñadores y el otro sí es programador. Pero ellos iniciaron esta empresa porque vivían en San Francisco, que en San Francisco las rentas son carísimas. O sea, una renta te puede costar 3.500 dólares hoy en día en esta ciudad, que es una locura, ¿no? Y ellos no tenían lana, acababan de terminar la carrera y pues iba a haber una conferencia muy grande de diseñadores en San Francisco. Entonces, ellos aprovecharon eso para comprar colchones inflables y rentarlos ahí en su depa. Entonces, pusieron anuncios en una página de clasificados y rentaron sus colchones inflables y llegó gente y les pagaron casi 100 dólares por cada colchón inflable. Ellos resolvieron un problema. Ellos tenían un problema de no poder pagar renta y usaron su ingenio, estos colchones y un poco de tecnología para resolverlo. Y el resultado es que crearon una empresa que hoy en día anda alrededor de una evaluación de 30 billones de dólares, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que nos referimos cuando hablamos de cultura hacker. Es como, de hecho, la página es algo así, pero los que han visto Home Alone, yo soy fan de mi pobre angelito. Hay escenas ahí escondidas de mi pobre angelito. La gente que hoy en día es un servicio súper útil que le resuelve un problema a muchísima gente y ya gente como yo, cuando voy a una ciudad nueva, no me quedo en hotel, me quedo en un Airbnb, ¿no? Entonces, y otra historia... ¡Ay! ¡Va adelante! Otra historia muy buena de ellos que habla como de cómo ellos viven esta cultura hacker como emprendedores es... Había una época en la que estaban bien endeudados, así debían muchísimo dinero de tarjetas de crédito y para conseguir dinero estaban las elecciones de Estados Unidos y ellos crearon estos cornflakes de Obama y de este güey John McCain. Es como si ahorita sacaran, no sé, de Beltrones y de... ¿Qué otro candidato ahí? De Morena, del Peje. Y vendieron estas cajas carísimas, así, cada caja la vendían como en 20, 30 dólares y lograron levantar como 40 mil dólares de vender cajas de cereal en línea. Entonces, como este ingenio, como estas ganas de resolver problemas con o sin tecnología, eso es un poco a lo que nos referimos con Cultura Hacker, ¿no? Y otra parte en la que me enfoco en esta charla es la parte de siempre estar aprendiendo. O sea, hoy en día, pónganse a pensar, algunos de aquí ya estudiaban la carrera universitaria. En la época de mi papá, él estudió una ingeniería mecánica en el TEC y ya eso hace cuenta que le dieron una garantía que a él le iba a ir bien en la vida. Iba a conseguir un buen trabajo, iba a ganar buena lana e iba a salir adelante. Hoy en día, tener un título, la verdad, no nos garantiza la gran cosa. O sea, ya depende de qué tanto nosotros seguimos aprendiendo cosas constantemente para mantenernos competitivos en un mundo en el que lo único constante es cambio, cambio, cambio y muy rápido. Entonces, parte de la Cultura Hacker también es siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Y justo, pues, afortunadamente tenemos un cerebro que está hecho para eso, para estar recibiendo información y para luego ponerla en práctica en diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, y también lo padre es que aprender cosas nuevas también puede ser divertido. Si a ustedes les interesan cosas como, no sé, la realidad virtual, pueden agarrar una cosa ahí y ponerse a programar juegos o aprender cómo se maneja esa onda de crear juegos de realidad virtual. Lo pueden ir aprendiendo y se la pueden ir pasando bien. Busquen cosas que les interesan porque afortunadamente hoy en día es posible trabajar en algo que te llame la atención y que te pueda dar buen dinero, ¿no? Y bueno, y les pongo nomás este diagrama muy rápidamente que habla de cómo el ser humano aprende. Y si se dan cuenta, cuando leemos cosas, solo aprendemos el 10%. Cuando escuchamos cosas, el 20% vamos subiendo, ver un poco de imágenes, ver una película, ver que alguien haga una demostración, ver que alguien hace lo que queremos aprender, hasta que llegas hasta arriba, con lo que más aprendes, es cuando haces las cosas. Y por eso se escucha tan típicamente que, ah, salí de la universidad y entré a un trabajo y resulta que no estoy aplicando nada de lo que hacía en la universidad, ¿no? Todo es nuevo, todo es, te tiran a la alberca y tienes que aprender a nadar un poco ahí, porque si no te ahogas. Entonces, lo que más nos enseña es cuando hacemos las cosas. Y eso es como la tercera parte de Punto de Cultura Hacker que quiero mencionar hoy. Hay que hacer las cosas para realmente aprenderlas y realmente poder seguirlas aplicando. Entonces, justo lo que, la parte que sigue de la charla habla de esto, ¿no? Habla de que a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, de lo que sabemos hacer, de lo que hemos leído, de lo que estamos acostumbrados y explorar otra parte que nos puede complementar y nos puede hacer ser profesionales más completos. Y la oportunidad que existe hoy en día por la tecnología es que antes, si tú querías empezar un nuevo negocio, de hecho, esto me pasó a mí cuando acabé la carrera. Yo quería empezar un nuevo negocio por, no sé, poner un restaurante, una tortillería, lo que quieras. Tienes que rentar un local, que rentar un local te cuesta de entrada, no sé, 100 mil, 200 mil pesos, rentarlo seis meses, un año. Tienes que comprar una cocina, tienes que contratar gente, tienes que hacer varias cosas solo para echarlo a andar y quién sabe si va a funcionar. Hoy en día, con las computadoras, con el internet, puedes empezar comprando una laptop usada, conectando la internet y aprendiendo a usarla muy bien. Puedes lanzar algo que en poco tiempo puede tener impacto sobre miles de personas. Esa es la oportunidad que tenemos con la parte del internet. Lo podemos aprovechar. Si estamos en eso, qué bueno, hay que seguirle y los que no estamos en eso, pues hay que considerar explorar esa parte. Y bueno, otra tendencia es que el software se está comiendo al mundo. Y no lo digo yo, lo dice este señor de cabeza chistosa, se llama Marc Andresen. Él es un inversionista muy prestigioso en Silicon Valley porque él creó el primer navegador de internet con interfaz gráfica. Antes de que hubiera Internet Explorer, había terminal de comandos y él fue el que creó Netscape, bueno, creó Mosaic, creo que se convirtió en Netscape y luego se convirtió en los navegadores que hoy utilizamos. Entonces, es un señor con mucha lana y es un inversionista que no ha metido lana a empresas como Facebook, a empresas como Airbnb, a diferentes, ¿no? Entonces, él habla de cómo el software se está comiendo al mundo y pónganse a pensar, ahorita en Campus Party, cuando salimos de aquí, muchos sacamos el celular, abrimos una aplicación que se llama Uber, lo pedimos y mágicamente llega un carro por nosotros si nos ofrece una botellita de agua. Parece magia, pero no, es software, ya no necesitamos taxis, a veces los usamos, pero el software está sustituyendo esa parte. Luego, otra, ¿cuál es la empresa que más vende libros a nivel mundial? ¿Alguien sabe? Por acá hay Amazon. Amazon es la empresa que más vende libros a nivel mundial y es una empresa de software. ¿Cuál es la empresa de marketing digital más grande del mundo? Facebook es una, pero es la segunda. ¿Cuál es la primera? Google. Google es la empresa de marketing más grande del mundo. Google es puro software. Google es un buscador de internet con un sistema de anuncios para cuando buscas cosas que aparezcan anuncios. El software se está comiendo al mundo, después ya no va, ni siquiera los Uber no van a traer a un ser humano, van a traer así, va a ser un carro que se va a manejar solo y va a llegar por ti. Luego vas a pedir una pizza y en vez de tener que ir al César, las pizzas estas del César, va a venir un dron y te va a dejar tu caja de pizza aquí. Entonces, estamos como en medio de esa revolución y eso representa una oportunidad y un reto al mismo tiempo. Y bueno, como última demostración de esta parte que el software se está comiendo al mundo, está que las tres empresas más grandes de internet, que son estas, su valor combinado de mercado son 700 billones de dólares. para ponerles eso en perspectiva, solamente hay 18 países en el mundo que tienen una economía más grande que eso. Estas tres empresas tienen más dinero que 180 países en el mundo. Entonces, esa es la importancia de lo que está pasando en la parte de internet. Si le agregas Apple, que es una empresa de hardware, pero que funciona con software, el tamaño es 1.2 trillones de dólares, que es lo mismo, más o menos, que la economía de México. Un país de 122 millones de personas es igual de grande que el dinero combinado el valor de mercado de cuatro empresas de tecnología. Entonces, ustedes dirán si no es como algo que tenemos que aprovechar. Y bueno, pasando como a la segunda parte de la charla, me gustaría hablarles de unos filtros en los que yo he pensado mucho y los he discutido con muchos amigos, porque mucha gente llega conmigo como a hablarme de sus ideas de negocio. Así como, ah, M, quiero que hablemos porque tengo una idea y como tú conoces muchos programadores, sé que puedo convertir esta idea en algo millonario, ¿no? Pero les voy a platicar un poco cómo esos filtros se van dando y cómo no necesariamente tener una idea significa que ya vas a tener un negocio exitoso, ¿no? El primer filtro es que llega la persona, ah, tengo una idea que va a romper madres. Y yo, ah, sí, ¿cómo se te ocurrió? Ah, pues me estaba bañando, estaba ahí rasurándome y se me ocurrió la próxima, el próximo Uber de perros que va a revolucionar la industria mexicana. Y ahí estás con otros 100 millones de personas en esa misma fase que es, tengo una idea. Padrísimo que tienes una idea, pero vamos a ver cómo se van filtrando, ¿no? El segundo filtro es, además de tener una idea, esa persona se pone a investigar a profundidad sobre ese tema y se vuelve un experto o experta. Ahí ya el filtro se reduce de 100 millones a 5 millones. O sea, muchísima gente ya se quedó ahí que ni siquiera después de tener la idea se ponen a profundizar un poquito más. Todo esto se los digo para que ustedes no lo hagan. Yo sé que no lo hacen, pero por si acaso tenían la tentación. El tercer filtro es, la persona no nomás investigó, sino que ahora sacó una versión inicial. No importa que no esté perfecta, no importa que no sea una aplicación robusta, no importa que no sea algo súper pulido, sacó algo y lo puso en las manos de sus usuarios. Ese es otro filtro y ahí solamente 100 mil personas lo hacen. Son números inventados, pero es para que se den una idea. Siguiente. Cuarto filtro. Por haber sacado un prototipo, por haberlo puesto en las manos de tus usuarios, empiezas a comprobar que la idea sí tiene potencial de negocio. ¿Por qué? Porque te están pagando, porque estás viendo que por tus usuarios hay empresas que vienen y te dan dinero por eso. Te empiezas a dar cuenta que sí podría existir un negocio ahí. Pero ahí ya estás nomás con 5 mil personas. De 100 millones que se le ocurrió una idea, ya estás nomás en 5 mil que realmente llegaron hasta esta parte. Y la última parte es la persona logra reclutar un equipo de trabajo para convertir esa idea en una empresa. ¿Por qué? Porque si quieres reclutar a los mejores programadores, a las mejores personas de marketing, a las mejores personas para vender, etcétera, no puedes nomás llegar y decirles tengo una idea. Tienes que llegar y decirles, mira, tuve una idea, la eché a andar, saqué un prototipo, lo puse en manos de mis usuarios, me di cuenta que hay negocio y ahora sí, vente a trabajar conmigo. Es muy diferente ese discurso que llegar y ah, me estaba bañando y tuve una idea a toda madre. Entonces, en ese sentido, no más, ah bueno, déjala ahí. esta frase creo que resume todo lo que les dije ahorita, o sea, es una frase de un amigo, el jale habla más que cualquier otra cosa, o sea, hacer las cosas, no nomás tener ideas, no nomás platicarlas, no nomás querer que nos lleguen y nos escriban un cheque por nuestra linda carita, sino preocuparnos por materializar esas ideas en algo y cómo hacerlo, pues hay que aprender lo necesario para poderlo hacer, que para allá voy. ¿Dónde no se va a dar la innovación? Siempre hablo con amigos de que, digo, no quiero tirarle así como a universidades, pero lo voy a hacer. Siempre digo que la innovación no va a salir de un grupo de MBAs del IPADE, o sea, no creo yo que ahí va a salir de innovación. Van a salir muy buenos directivos de empresas, van a salir muy buenos managers, van a salir muy buenas personas que gestionan recursos, pero no va a salir innovación, porque la innovación no es un tema de hacer proyecciones de ventas, la innovación es un tema de resolver nuevos problemas que no han sido resueltos. Entonces, la innovación más bien va a salir, le das a la siguiente, la innovación más bien va a salir, yo pienso, del arroba Acrogenesis que está jugando videojuegos y que está programando cosas porque odia cómo funciona el mundo y se pone a programarlo un poco mejor con sus amigos, o del arroba Forest Fairy que está ahí en internet aprendiendo cosas y que se está dando cuenta de qué oportunidades hay. Yo pienso que de ahí va a salir la innovación de personas jóvenes que están en contacto, no necesariamente todas jóvenes, pero personas que están en contacto con tecnología y que saben cómo utilizarla para resolver una situación que les parece que no debería ser, un problema que les parece que podría ser mejor. Siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo de los dos perfiles. Les voy a presentar un poco lo que yo veo que es el perfil sólido de una persona técnica que se acerca al lado de negocios y por otro lado una persona de negocios que se acerca al lado técnico y cómo se forma ahí una combinación muy interesante. El Hola Hacker CEO que es un perfil técnico o sea, una persona que estudió ciencias computacionales o ingeniería y que se puso a aprender además habilidades de negocio. Es el primer perfil, aquí están algunas características, es una persona que le mueve a las computadoras, es una persona que sabe programar, es una persona que se mueve muy bien en internet pero, y esto va para quienes están aquí que son desarrolladores o desarrolladoras, se pusieron a desarrollar habilidades de negocio, administrativas y de ventas. Ahora, no debe de ser a fuerzas, si les llama la atención háganlo, si sienten que es lo que más odian en el mundo entonces déjenselo a alguien más pero el hecho de que ustedes aprendan esa parte les va a dar habilidades muy poderosas para que puedan convertirse en buenos CEOs aunque tengan el perfil técnico. Regrésale, verás. Y es, obviamente tiene el entendimiento de tecnología y de producto y bueno, estudiaron ingeniería o no porque también hay personas que tienen un perfil técnico muy fuerte y que no necesariamente acabaron la carrera pero si la están haciendo si acabanla yo pienso. Ejemplo de Hacker CEO digo, famoso Mark Zuckerberg él era programador él estaba estudiando ciencias computacionales pero se puso a aprender lo necesario para una vez que funcionó su idea de hacer una red social a su estilo para luego poder gestionar esa empresa y que se convirtió en una máquina de hacer dinero como lo es actualmente Facebook. Larry Page es otro que por excelencia es un Hacker CEO una persona muy técnica una persona que estaba haciendo su PhD en ciencias computacionales en ciertos algoritmos de búsqueda pero luego se puso a aprender la parte de cómo llevar una organización como Google al siguiente nivel y bueno y para que no odio ser un malinchista que luego habla de puros gringos y gente de otros países vamos a hablar de algunos mexicanos y que no solo son mexicanos sino que son más o menos de la edad aquí está uno es el que puse su quote antes de hecho dio una charla por aquí lo van a ver si anda por aquí tiene una barba gigante se llama Eduardo López de León es un buen amigo con él tuve muchas de estas conversaciones de las que les hablo hoy y él también es un hacker CEO él estudió ciencias computacionales pero es un tipo que se ha preparado mucho en la parte de vender de generar negocio de poder hacer alianzas de poder crear puentes y lo ha hecho muy bien entonces para que consideren esta parte y el otro es Juan Pablo Escobar que empezó Cívica Digital que también empezó un movimiento que se llama Codeando México que están logrando cosas muy padres en la parte de tecnología cívica y él es otro es una persona que es un ingeniero que tiene todo este perfil pero que se preocupó por desarrollar otras habilidades salir de su zona que él ya estaba bien puesto y aprender otras cosas ¿no? Sí viva México y el otro perfil la contraparte es el Product CEO que es una persona más como de mi perfil que yo estudié algo que no tiene nada que ver con software no tiene nada que ver con ingeniería pero me empecé a acercar a esa parte de tecnología para poder yo entender esa parte comunicarme con esa parte poder venderla poder incluso crearla en un nivel básico esa parte también puede crear un perfil bastante interesante y el Product CEO lo primero es que es hacker friendly ¿cuántos chavos y chavas no han llegado conmigo que estudiaron mercadotecnia que estudiaron administración que estudiaron economía etcétera y llegan ah es que oye dame programadores como si fueran ovejas ¿no? así de Asia ¿de qué color la quieres? te la paso ¿no? y yo les digo es que no se trata de dame programadores se trata de que te conviertas en una persona que se entiende bien con equipos técnicos que se entiende bien con equipos de desarrollo que entiendes la cultura que incluso la vives esa cultura de alguna forma desde tu trinchera eso genera ya una relación más de respeto en la cual se pueden llegar a complementar muy bien la parte técnica y la parte no técnica ¿no? regársale perdón y si tienes un perfil de negocios con esas habilidades administrativas y de ventas pero también tienes un entendimiento de tecnología y de producto y en esta parte no te tienes que hacer un doctorado en algoritmia y ciencias computacionales no es necesario profundizar tanto nomás es necesario aprender lo suficiente como para poder comunicarse con esa parte y pues la verdad lo que estudiaste creo que no tiene no influye mucho pero yo digo yo si estudié está padre pero pienso que no tiene tanto que ver un ejemplo pongo a Peter Thiel que es el fundador de Paypal fue el primer inversionista de Facebook sale en la lista de Forbes de que le llueven billetes de los bolsillos es un Product CEO él es abogado él estudió leyes pero se convirtió en una persona de producto aprendió a trabajar con programadores sacaron un producto que ha sido revolucionario que fue Paypal que fue la primera solución para mandar pagos por internet un tipo de producto y no estudió ingeniería entonces un poco lo que quiero decir con esto es que vale madre si no es tu perfil te puedes brincar al otro lado si lo quieres hacer otro es Brian Chesky que lo puse anteriormente es uno de los de Airbnb él es diseñador diseñador gráfico le interesó esta parte de resolver el problema del hospedaje se puso a hacerlo crearon un producto tecnológico y fue un éxito entonces otra persona que logró hacer como esta transición más ejemplos mexicanos y les pongo ejemplos de Guadalajara ¿cuántos de aquí son de Guadalajara? bueno hay varios entonces les pongo ejemplos locales para que se inspiren uno es Beto Padilla que él fue el cofundador de Incu que es un shop de desarrollo que ha sido como muy importante porque le ha transmitido muchas habilidades a mucha gente que luego han hecho muchos startups y proyectos interesantes y él creó un startup que se llama Ventones que se vendió hace poquito a Blablacar ahí por algunos millones de dólares otra persona que no es técnica pero que se acercó a la parte de producto y lo hizo muy bien ¿cuántos conocen a Alberto Flores de Cuesqui o han oído hablar de él? a mí me tocó trabajar con él y es otra persona que más bien tiene un perfil como más financiero más de administración pero entendía la parte de producto se sabía comunicar bien con programadores y armó un equipo bastante robusto que está haciendo un producto que está teniendo muy buen resultado ahorita en el mercado ya son todos los ejemplos mexicanos y por último es como combinar todo esto el resumen es la idea esta medio abstracta todavía de un full stack CEO que hay este concepto del full stack developer que es la persona que domina varias tecnologías pues el full stack CEO es esa persona que domina varias disciplinas varias áreas profesionales y con ello pues tiene muchas más herramientas para poder llevar adelante una organización o una empresa y pongo este este gif para mostrar un poquito como yo me imagino esta parte del full stack CEO es la fusión de estos de estos perfiles híbridos y que ustedes se vayan de aquí con la idea de ah mira yo soy técnico pero igual y debería de explorar el otro lado soy no técnico igual y debería explorar la parte de tecnología entonces hackers consideren acercarse más a la parte de negocios vender no necesariamente les va a dar una infección no les van a salir ronchas a los que no les gusta no pruébenlo por lo menos pruébenlo por ejemplo cuando yo trabajé en Cuesca había una buena práctica que era una vez cada cierto tiempo el equipo de ingeniería tenía que hacer servicio a cliente tenía que responder el teléfono tenía que hacer ventas y eso les hacía desarrollar una empatía y una sensibilidad con el usuario final entonces para que consideren esa parte de quizá yo puedo aprender a vender quizá yo puedo aprender a llevar más cosas administrativas aunque yo sea programador de profesión y las business people pues consideren aprender a programar consideren aprender a hacer tecnología consideren saber de qué se está hablando porque hay mucha gente yo al principio cuando me acerqué a estas ondas llegaban los desarrolladores y no que hice un cron job que se conecta con tal base de datos y se comunica al servidor y yo lo único que escuchaba era así como me estaban hablando en chino pero conforme fui aprendiendo poco a poco y ahorita les entiendo más o menos ya estoy un poco más familiarizado y eso me ha abierto muchas puertas entonces gente no técnica no se intimide en el código no muerde no es algo que hacen los científicos de la NASA se puede aprender si le dedican suficiente tiempo y esfuerzo entonces otra vez la innovación no va a salir de aquí va a salir más bien de la calle de los callejones de geeks y me gustaría nomás cerrar pensando qué pasaría si por ejemplo la gente que tiene dinero en este país el empresariado mexicano que ya conocemos algunas de las caras qué pasaría si esta parte de la población que tiene bastante poder adquisitivo que pueden invertir en nuevos proyectos qué pasaría si se empezaban a tumbar estereotipos de edad de clase social de género y empezaban a pensar a ver esta persona aunque tenga una barba aunque no tenga pelo aunque sea programador aunque sea lo que sea tienen una buena idea la pueden llevar a cabo la pueden construir creo que le voy a invertir dinero todavía está muy concentrado mucho del tema de inversión en startups a gente que se pone la corbatita y que se pone el traje entonces qué pasaría si empezaran a cambiar estas maneras de pensar y se empezara a invertir más en gente joven que sabe crear tecnología y que a través de esa tecnología están resolviendo problemas que vale la pena resolver que empiecen a invertir más en este tipo de perfil o sea la persona que no tiene acceso necesariamente a un Carlos Slim pero que tiene el talento de una idea llevarla a cabo y construirla y que tenga un resultado interesante todavía falta mucho para que lleguemos ahí pero vale la pena que lo vayamos pensando vale la pena que tengamos esas conversaciones y que llegue el momento en el que esto ya no se ha visto como algo raro sino de aquí podría salir un negocio que genera bastante dinero quien sabe y bueno nomás para cerrar les platico un poco más de DBF que es es una escuela de programación donde estamos tratando como de meter esta forma de pensar de desarrollar productos de software que resuelvan problemas sobre todo en el contexto mexicano porque luego pues si vemos que en San Francisco crean snapchats que ayudan a la gente a divertirse más en su tiempo libre y eso y a crear contenido pero aquí en México hay problemas muy serios que podemos resolver y que si nos enfocamos en ellos quizá podemos tener un impacto muy interesante a nuestro alrededor DBF es un dojo es como más un dojo de artes marciales que como una escuela luego como les digo dense la vuelta por el stand y lo van a experimentar no se enseñan artes marciales pero se enseñan habilidades tecnológicas habilidades de desarrollo de producto es un poco así cada vez hemos ido creciendo cada vez hay más gente nos encanta también que hay muchísima diversidad hay gente de todo tipo ahí es donde le mostramos a las personas que programar no es necesariamente algo intimidante algo que muerde algo que es demasiado complicado no es algo que si te interesa te puedes acercar a este mundo y te puedes conectar con este mundo y pues está saliendo gente que luego pues sale y hace cosas tiene habilidades con las que pueden materializar una idea para salirse del filtro ese que les hablé para no quedarse nomás en ah se me ocurrió en el excusado sino ah mira saqué un prototipo lo moví con mis usuarios y resulta que si está teniendo adopción se puede convertir en algo real y lo que les decía los estereotipos hay mucha gente joven hay mucha gente de secundaria de prepa de universidad recién graduados pero que tienen estas habilidades que el mundo necesita que es poder crear soluciones a problemas con herramientas que funcionan muy bien lo que les dije el enfoque es de desarrollo de producto no se trata de que seas de que hagas los algoritmos más complicados del universo o el código más limpio se trata de que apliques ese código a hacer algo que a la gente le sirva algo que sea útil para las personas a tu alrededor y que eso que hagas que pueda llegar a la mano de un usuario que no nomás se quede ahí en la teoría que no nomás se quede por afuerita sino que la gente lo pueda tomar y ah mira con esto puedo pedir un carro con esto puedo pedir una pizza con esto con esto puedo hablar con tal persona que antes no podía hablar etcétera entonces bueno si a alguien le interesa ver más pueden visitar el stand pueden visitar dbf.mx creo que en la siguiente pongo la la página web estamos aquí ofreciendo sesiones cada hora de diferentes temas desde muy introductorios para gente que no sabe nada de programación hasta temas un poquito más complejos para gente que ya programa profesionalmente y que quiere como empaparse de nuevas tecnologías o de nuevos temas y nomás para finalizar la visión de dbf es si nosotros podemos seguir dándole a las personas las herramientas para que puedan seguir creando soluciones a problemas pensamos que eventualmente de ahí van a salir cosas que pueden ser muy grandes si le logran dar a un problema que valga la pena y que eso se pueda convertir como en un negocio que genere bastante dinero bastante riqueza queremos que de esa forma México sea un mejor país pues para todos nosotros y que haya de esa forma más riqueza y más empleos y más prosperidad está bien muchas gracias me fui rápido para que hubiera tiempo para preguntas y respuestas entonces bombardéenme me pueden preguntar de lo que quieran si uso algún tinte para la barba por qué hablo así lo que quieran preguntar adelante allá hay preguntas ¿qué recomiendas tú para alguna organización o si yo me quiero acercar y probar mi idea y levantar funding dinero ¿cómo le hago? ¿a dónde voy? ¿tienes alguna recomendación? sí creo que no funciona tanto así o sea no es nomás tengo una idea y quiero levantar dinero de hecho es un tema más complicado que eso o sea cuando pides dinero le estás vendiendo un pedazo de tu organización a otra persona y esa persona te está comprando ese pedazo para multiplicar su dinero porque te lo compró digamos a 10 pesos y si esa empresa se vende o esa empresa crece esos 10 pesos luego pueden valer 100 mil pesos esa es la lógica básica de que un inversionista te dé dinero el inversionista no es Santa Claus no va a llegar y ¡ah! ¿cómo te llamas? Edgar ah Edgar neta me caes bien me gustó tu camiseta toma un millón de dólares o sea no es más un tema de que tú tienes una idea empiezas como a a llevarla a la práctica empiezas como a a hacer pruebas con usuarios de verdad te empiezas a dar cuenta que sí hay negocio ahí que sí te están pagando que sí hay crecimiento que sí hay un mercado interesante empiezas a crecer empiezas a crecer empiezas a crecer y entonces es cuando llega un momento en el que ah mira si sigo creciendo orgánicamente voy a crecer de forma lineal pero si me dan dinero voy a poder meterlo a contratar gente a conseguir recursos y en vez de crecer linealmente voy a poder crecer así exponencialmente entonces esa es la lógica del inversionista entonces más que si tengo una idea con quién puedo ir yo más bien te diría esa idea trata de buscar la forma de materializarla de echarla a andar y de generar datos de que realmente es un negocio que realmente está generando que sí tiene potencial de ser una empresa y luego ya comienzas a pensar en la parte de ah cómo consigo dinero para crecer más no nomás para pedir dinero por pedir dinero porque acuérdate que le estás vendiendo tú le estás vendiendo una parte de tu bebé a alguien afuera de hecho si puedes no pedir dinero es mejor porque así no le vendes partes de tu bebé a nadie y todo el bebé es tuyo pero haz de cuenta que luego un inversionista es el brazo de tu bebé es mío entonces hay que cuidar eso hay que ver bien esa lógica cómo funciona porque no es nomás así dame dinero por darme dinero ok allá hay más bueno felicidades por tu conferencia felicidades por tu conferencia antes que nada quiero felicitarte porque aparte de que estás en cosas académicas también estás en cosas deportivas y bueno yo también soy un atleta y me gustaría invitarte a el bueno va a haber una competencia en julio a finales de julio es en Oaxaca también es el ultra trail bike son 340 kilómetros por si tienes la oportunidad espero verte ahí y bueno me puedes mandar la invitación por correo porque si me interesa si te la envío este bueno ahora si entrando a la pregunta en toda la conferencia has hablado de que todas las personas tienen buenas ideas pero mi pregunta es hay personas que también tienen malas ideas que a lo mejor son buenas pero son malas como el Uber para perros bueno o pongan tú algo peligroso como un virus o desarrollen cosas buenas pero que son malas buenas para ellas pero son malas ¿qué tanto influye la ética aquí en esta parte al momento de desarrollar una idea? esa sería mi pregunta pues 100% influye o sea justo justo mucho del ángulo de mi plática es esta parte de usa la tecnología no nomás para estar de ocioso para que lo puedes hacer y no tiene nada de malo pero de preferencia usa la tecnología para resolver un problema que te importa o sea no sé a mí siempre me importó la política por decir algo o sea siempre me ha molestado que haya corrupción que que luego el gobierno sea súper ineficiente que te metes al SAT y es como meterte a un portal de los 80 o sea ese tipo de cosas ¿no? entonces si es un problema que te importa de preferencia trabaje en eso porque vas a tener toda la gasolina de esto es algo que me enciende que no tolero que me enoja que yo sé que lo podría hacer mejor y a lo mejor haciendo lo mejor voy a tener ese impacto positivo en todas las personas que sufren igual que yo o en todas las personas que tienen una necesidad similar a la mía entonces ahí es donde yo creo el enfoque es totalmente constructivo porque es voy a trabajar en resolver un problema que a mí me interesa por ejemplo Mark Zuckerberg a él lo que le interesaba era poder estoquear amigas en línea y se creó Facebook para sí mismo para poder hacerlo ¿no? a los de Airbnb les importaba poder pagar su renta porque si no los iban a correr entonces ellos resolvieron un problema de poder generar ingresos extras rentando sus colchones inflables para poder pagar la renta entonces si es un problema que te importa luego puedes encontrar más gente que tenga ese problema y vas a acabar teniendo un impacto súper positivo en la gente que te rodea es un poco la lógica que yo traje a la mesa pero igual siempre va a seguir habiendo gente que haga cosas como por ocio o como por por hacer daño digo pero esperemos que los que estamos aquí lo apliquemos positivamente buenas tardes yo vengo de Tabasco la verdad que me ubico mucho con tu perfil busco algo similar al que tú tienes una pregunta ¿cómo fue tu proceso en el aspecto para lograr el objetivo del reclutamiento de las personas con esas habilidades que tú estabas buscando para poder llevar a cabo tu idea el hacer ruido el crear este movimiento porque muchas veces pasa de que buscamos amigos o buscamos al mejor de la zona y como que no creen en esa parte del altruismo de poder empezar a apoyar a los demás o a desarrollar tu idea ¿cómo fue ese proceso para ti de cuánto tiempo te llevó el no desvanecerte porque al querer hacer movimiento por lo que tú estás haciendo este obviamente detrás de una idea muchos no te siguen ¿cómo fue para ti esa parte de lograr hacer tu tu empresa tu idea? pues mira me voy a enfocar en la parte de cómo fue que logré reclutar a mis socios o sea cómo fue que logré forma del equipo inicial porque somos tres y de hecho somos tres muy diferentes hay un perfil elías es como súper administrativo de números financiero él tiene ese perfil yo tengo un perfil más como operador más de ventas más de de formar comunidad y por otro lado está Quique que es más el perfil técnico más el perfil de cultura de la organización y eso y yo como los conocí fue organizando jacatones o sea yo pienso que la mejor manera de conseguir gente valiosa es a través de las cosas que te apasionan como tus hobbies o como las actividades extracurriculares que haces la gente que las hace contigo y que no les pagan por hacerlas que las hacen en su tiempo libre que las hacen después de trabajar o antes de trabajar si las haces es porque te apasionan y si encuentras gente que comparte esa pasión contigo en un tema en específico esa es la gente con la que quieres hacer cosas y así fue mi proceso yo me puse a organizar jacatones porque me encanta el ambiente que hay en los jacatones me encanta que la gente va con ganas de aprender la gente se pone a construir algo que lo logra en 24 horas 48 horas logra construir algo tangible que antes yo no sabía que eso era posible toda esa parte ese ambiente a mí me llenaba energía y además me daba cuenta que la gente que iba a los jacatones se le disparaba su curva de aprendizaje la gente llegaba y después de dos días salían con la mente revolucionada y así todos acelerados queriendo hacer cosas conectándose con nuevas oportunidades y en ese ambiente conocí a ellos dos tuvimos química nos pusimos a organizar cosas juntos y luego un día fue como oye esto genera valor porque la gente aprende cosas porque no lo convertimos en una escuela porque no en vez de hacer jacatones de dos días hacemos jacatones de dos meses y un poco en eso se convirtió DBF pero un poco para contestar tu pregunta es creo que a la mejor gente la encuentras haciendo las cosas que te gustan y sobre todo las cosas que te gustan que no te pagan por hacerlas no sé el ejemplo de correr pues para el proyecto ese de la corrida en Oaxaca los dos socios que tengo es gente que corre conmigo es gente que nos levantamos a las 5 y media de la mañana para correr 20 kilómetros esa es la gente creo con la que puedes formar equipos muy sólidos y ya que empieza a funcionar la idea y es cuando empiezas a traer gente externa que se quieren montar en eso que ya está funcionando entonces un poco así lo veo en resumidas cuentas buenos días buenas tardes mi nombre es yo vengo de Nuevo León Monterrey una pregunta que tuvo que pasar que bueno una persona como tú que lo que estudió montarse ahora sí agarrar el código aprenderlo y pues yo sé que como en la conferencia que acabas de dar no estás así como que muy así como que wow en este tipo de temas porque bueno yo también le tengo mucho miedo del otro lado ya que yo soy desarrollador y como que trato de enrolarlos pero ven el código y se espantan o sea le tienen un terror no sé cómo podría hacerlo o qué es lo que cuál es la experiencia que tú pasaste para por así romper ese paradigma y montarte desarrollar fue es una buena pregunta a mí lo que me hizo decidirme que tenía que aprender por lo menos las bases de la parte técnica fue que cuando viví en San Francisco cuando viví en Silicon Valley justo el gif ese que puse de Ragnar así gritando yo sentí así como aquí los reyes de Silicon Valley las reinas es la gente que sabe crear tecnología es la gente que puede crear un producto echarlo a andar y que ese producto se convierta en algo y yo me di cuenta bueno yo sé hacer eso y fue como no y qué sé hacer pues sé hablar sé escribir sé usar Excel más o menos pues qué tipo de ventaja competitiva me daba eso nada o sea era uno más de miles millones que estaban en la misma situación que yo y muchos incluso que sabían más cosas que yo entonces fue así como pensé si no aprendo cosas técnicas nunca voy a encontrar un buen proyecto en el cual trabajar nunca voy a poder chambear con desarrolladores nunca voy a poder echar a andar algo yo porque a mí se me ocurría en ideas y pensaba me sentía así como inútil de no puedo materializarlo o sea de hecho es algo que siempre decimos en DBF el programar te da la habilidad de materializar cosas o sea tienes una idea para resolver un problema y en vez de quedarte en lo abstracto la puedes llevar a un prototipo que te toma uno, dos, tres tres días, una semana echarlo a andar y ya se volvió tangible ya se volvió algo que la gente lo puede interactuar con eso entonces yo lo vi así como una necesidad de si no aprendo de estos temas voy a ser obsoleto y el mercado laboral me va a ir relegando así a una esquina entonces fue como un poco por necesidad y ya cuando me tiraron al agua hacia nadar fue cuando me inscribí a Startup Boss por primera vez que es este jacatón en un autobús me dijeron ¿cuál es tu perfil? negocios ah no, hay muchos de esos si quieres entrar tienes que programar algo y pues dicho y hecho tuve que aprender y me iba a la oficina de un amigo que trabajaba en el IMSS y me metía ahí escondidas a su cubículo y si venía su supervisor me escondía abajo del escritorio y cuando se iba mi amigo me enseñaba cosas de código y de esa forma pude programar una página web sencilla usando un Bootstrap con funcionalidad sencilla de JavaScript pude entregar lo mínimo que me pidieron y me dejaron subirme a Startup Boss entonces creo que en las dos ocasiones fue por supervivencia por querer lograr algo que quería lograr empecé a ver que no era tan intimidante y le empecé a dedicar el tiempo suficiente y me di cuenta que pues si se puede aprender si le dedicas lo suficiente espero eso te la responda hay más preguntas ¿qué tal? buenas tardes primero que nada gracias por venir otra vez a Campus y segunda recuerdo que hace un año comentabas que estaba buscando expandir DPF y quería preguntarte si había logrado avanzar algo de eso y segunda que si otra vez traes el consejo de Chewbacca o esta vez no faltó Chewbacca en estos slides sabía que algo me había faltado con la primera pregunta de expandir pues digo esta vez hicimos un pequeño intento de expansión que fue poner el stand allá es una microescuela aquí dentro de Campus Party lo que nos está ayudando a ver este stand es que estamos llenando hojas de gente que nos deja sus datos porque le interesa saber más de DPF y creo que como el 80% es gente de Guadalajara entonces eso puede ser un punto de partida lo vamos a seguir evaluando porque todavía pues en la Ciudad de México hay mucho por crecer y por consolidar pero eventualmente si nos gustaría estar aquí aquí hay muy buena gente aquí hay mucho interés en estos temas entonces yo espero que si vengamos pero no sé no sé cuándo va a ser exactamente ¿no? y lo otro la segunda la segunda parte de la pregunta te prometo que no vuelvo a traer unos slides sin Chewbacca la siguiente vez sí gracias por recordarme ¿más preguntas? ¿alguna otra? aquí hay Eme no sé si nos podrías compartir un poquito tu experiencia en la labor que haces para expandir tu empresa ¿cómo haces el mercadeo? los tropiezos los éxitos mira en la parte ahí veo dos cosas interesantes que platicar una es en la parte ya me habían preguntado este tema de marketing de cómo hacer que más gente se entere de la escuela digo si llega un punto en el que hay que invertir en publicidad porque tienes que llegar a más gente que no te conoce ¿no? y si sales en una revista de señoras a lo mejor llegas a otro perfil de mercado que son señoras que tienen hijos y los llevan a la escuela o luego puedes salir en una revista de una universidad y así llegas a estudiantes entonces es una manera de expandir el mercado pero yo en el núcleo en lo que más creo para la parte de marketing no es tanto hacer publicidad sino que construyas algo un producto tan bien hecho que genera tanto valor que la gente va y habla de él la gente va y lo recomienda es como Airbnb o sea yo Airbnb lo conocí porque la gente me decía ah voy a viajar a tal lugar ¿y dónde te vas a quedar? ah pues no sé ando viendo hoteles y me decían no, no, no no veas hoteles ve Airbnb porque es la mejor experiencia y te va a gustar mucho más va a ser más barato usa eso entonces se va se va expandiendo con Uber es un poco similar la gente usa Uber porque es como oye es como hay mucha menos fricción que en un taxi no tienes que traer dinero en efectivo y la misma gente lo recomienda entonces cuando creas un producto tan bueno que la gente habla de él esa es la mejor forma de hacer marketing con DBF así ha sido entran entran personas que luego traen a sus familiares que luego traen a sus amigos que luego traen a sus compañeros de la escuela sus compañeros de trabajo yo pienso que esa es la forma más sostenible de crecer porque uno le dice a cinco y esos cinco le dicen otros cinco y ya tienes un crecimiento un poco más tirándole exponencial eso es una por el otro lado me hablabas de retos ayer estuvimos en una entrevista y nos preguntaban lo mismo creo que el reto más difícil para mí han sido dos cosas uno es el manejo de gente porque llega un punto en el que se vuelve un negocio pues quizá empezó como un experimento pero luego se vuelve un negocio en el que hay que contratar personas hay que motivarlas hay que entrenarlas hay que darles un un camino de crecimiento profesional hay que hay que darles incentivos para que estén felices contigo y además partiendo de de la premisa que es gente muy ambiciosa y muy buena entonces la gestión de personas el management que le llaman ha sido así ha aprendido a puro madrazo así de puro estrellarme con la pared puro esto no funcionó vamos a hacerlo diferente esa parte ha sido muy fuerte y la otra es precisamente eso que en un negocio las cosas nunca van a salir como las planeas o sea yo tengo un plan así súper estructurado por ejemplo para Campus Party vamos a llegar vamos a empezar a tal hora nos vamos a acomodar así y ahorita en la práctica acabó siendo algo totalmente distinto porque una cosa es lo que planeas y otra cosa es lo que la realidad te trae entonces es muy importante esta parte al hacer una empresa de no importa que no esté perfecto el chiste es hacerlo y una vez que ya lo haces eso te genera datos para cómo mejorarlo pero si no lo haces te quedaste en la duda de lo que tú te imaginaste y no en el en el dato real de qué fue lo que pasó cuando lo pusiste en las manos de tus usuarios o clientes entonces esa parte de que las cosas no van a estar perfectas acéptalas así sigue avanzando no te frustres trata de trabajar con lo que sí tienes eso a mí me ha costado mucho trabajo porque soy una persona muy perfeccionista pero ha sido algo que me he ido relajando y que he ido creciendo con eso pero ha sido un reto un poco eso ¿alguna otra pregunta? hola ¿qué tal? soy Sonora también mi pregunta es ¿de qué parte? de Ciudad Abregón mi pregunta es ¿cómo encontrar a esas personas que les apasionen hacer las cosas? porque hay muchas personas que son muy buenas pero hacen las cosas por dinero y el dinero lo quieren ya y lo quieren en un lapso de tiempo muy corto aunque tú les expliques mira esta idea es muy buena nos puede generar de repente ingresos en un lapso de tiempo a lo mejor un poco mayor los tratas de invitar o de apasionarlos con la idea y no es que yo necesito o salen con el perfil en la escuela de estudian porque obviamente quieren aumentar sus ganancias rápido o sea quieren tener un aumento económico demasiado rápido porque ya tienen un título o porque ya saben hacer algo porque pero hay muy pocas personas que les apasiona hacer las cosas lo hacen nada más porque les va a generar algo ¿cómo encontrar exactamente a esa persona? creo creo que lo es una muy buena pregunta creo que lo que yo he descubierto es la mejor gente la encuentras en las comunidades y comunidades a veces es una palabra muy usada como en el rollo de los meetups de tecnología y las charlas de tal lenguaje de programación o los emprendedores etcétera pero me refiero a comunidades más en el sentido universal de la palabra que es la gente que se junta alrededor de un interés en común y sobre todo es mejor cuando ese interés en común no es algo 100% de trabajo o de paga entonces por ejemplo el tema de los jacatones o sea a la gente que va a los jacatones no les pagan por ir a jacatones o sea van porque les gusta van porque la gente que está ahí les cae bien van porque se la pasan padre van porque conocen gente van porque se conectan con oportunidades laborales nada de eso tiene que ver con me van a pagar o quizá lo de las oportunidades laborales pero yo creo que la motivación es más bien quiero un trabajo padre y no tanto quiero un trabajo que me haga hacerme rico aunque pueden ir de la mano y no sé lo mismo aplica para la corrida porque en la corrida hay grupos de los trail runners y la gente que hace ultramaratones y la gente que hace corren con las manos en vez de con los pies no sé o sea siempre hay un grupo no importa lo loco que sea algo lo extraño que sea va a haber un grupo de gente que se dedica a eso y que lo disfrutan y que se juntan y que lo comparten yo pienso que en esos lugares es donde encuentras a la gente más apasionada porque como te digo lo hacen en su tiempo libre cuando están cansados no les importa lo hacen lo hacen sin que les paguen lo hacen por amor al arte entonces yo buscaría cuáles son esos grupos donde la gente está haciendo cosas por el amor al arte por culto porque me gusta esto porque lo disfruto ahí yo creo está la gente que neta les va a dar igual si les pagas o no aunque eventualmente para retener a alguien mucho tiempo si es importante que tengan un buen incentivo económico hay que pagarle bien a la gente para que pueda crear un camino profesional a través de ti o de tu organización pero creo que ese tipo de comunidades es donde donde más encuentras a la gente que hace las cosas por las razones correctas espero te sirva ya listo muchas gracias disfruten Campus Party vengan al stand aplausos 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 aplausos